Bienvenidos al módulo de vigencia de derechos para COVID-19. Elija por favor el lugar de afiliación, luego coloque el número de matrícula. El mismo no debe contener guiones, como en el ejemplo. Luego coloque su número de carnet sin el lugar de expedición. Una vez colocados estos datos, presione el botón verificar. El sistema le desplegará un formulario con sus datos básicos, el cual debe ser llenado por usted en cuanto a los campos que faltan, como nacionalidad. Si su carnet tiene un número de complemento, por favor llénelo. El lugar de expedición y si tiene alguna observación o complemento en el nombre, puede realizarlo. Si tiene alguna observación en la fecha de nacimiento, puede cambiar la misma. Los datos de su domicilio deben ser llenados en cuanto al departamento, municipio y finalmente la dirección completa de su domicilio. Luego debe llenar los datos del número de celular y número de teléfono fijo en caso de contar con el mismo. Recuerde que en estos campos solo debe colocar números. Finalmente, el sistema le desplegará un mapa de acuerdo a los datos que usted ha llenado de su domicilio. Debe buscar la dirección exacta en el mapa y hacer un clic en el lugar del domicilio. El sistema llenará los datos correspondientes. Finalmente, con la barra del costado, puede acceder a la última parte que es la pregunta si está de acuerdo en recibir la vacuna contra COVID. Luego guarde los datos. El sistema le desplegará el estado de vigencia de derechos en caso de tener alguna observación como estado en mora, debe dirigirse a afiliaciones. De lo contrario, usted ha concluido con el llenado del formulario.